Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Apoyamos a Tuba Büyüküstün. Los ojos de Tuba Büyüküstün eran como mares en calma. Había una historia escondida en lo profundo de cada mirada que tenía, había un fuego ardiendo en sus ojos. Estaba llena de fuerza interior y determinación, una mujer que siempre vivió la vida a su manera. El amor de Tuba Büyüküstün por el mar le enseñó a arraigarse en el lugar donde creció y a integrarse con la naturaleza. Su madre era una mujer que vivía con la música y estaba llena de humor emocional. Tuba creció en estos dos mundos diferentes. Encontró paz en el profundo silencio del mar y aprendió a expresar sus sentimientos en la música de su madre. Su juventud fue el periodo en el que descubrió su pasión por el arte. Dio sus primeros pasos en los escenarios teatrales y reflejó su profundidad interior y riqueza emocional en cada papel. Cuando subía al escenario, instantáneamente hacía la transición a otro mundo y abría las puertas de este mundo al público, llevándolos a un viaje emocional. Pero cuando tuvo que afrontar los verdaderos retos de la vida, también mostró su fuerza y determinación. Luchó con muchas dificultades, superó obstáculos, pero siempre se mantuvo firme. Creció no solo a través de sus éxitos sino también a través de sus derrotas. Cada vez que caía, aprendía a levantarse y seguir adelante. Un día, cuando alcanzaba la cima de su carrera, se le apareció un nuevo camino. Decidió escribir él mismo las reglas del juego. Comenzó a utilizar su arte para dar un mensaje al mundo, no solo para presentarlo a la audiencia. Se convirtió en un defensor de los derechos humanos. Apoyó la educación de los niños y llevó a cabo proyectos respetuosos con la naturaleza y el medio ambiente. Quienes estuvieron con él fueron quienes siguieron no solo a una mujer, sino también una postura, una creencia y un sueño. Estar al lado de Tuvabuyukustun era identificarse con una postura, no solo con un nombre. Significaba dar pasos audaces, perseguir sueños y avanzar para hacer del mundo un lugar mejor. Y así, quienes apoyaron a Tuvabuyukustun se convirtieron en parte no solo de una historia, sino de un legado. Descubrieron el significado de dejar una huella en su vida, hacer un cambio y estar con él en cada momento de la vida, en cada dificultad. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.